Queridos amigos de Interesante, bienvenidos a las entrevistas con fundadores e inversionistas de Latinoamérica. Las mentes que están cambiando la región a través de la tecnología están aquí con nosotros. Mi nombre es Osvaldo Torres, el día de hoy tengo un gran invitado, de verdad que soy muy fan de lo que hace, el querido Enzo Cavalli. Enzo, ¿cómo estás, amigo? Bueno, Osvaldo, muy bien. Muchas gracias por la invitación. Encantado, de verdad. Y te lo digo con honestidad, sigo bastante tu Twitter, publicaciones, esa manera de pensar. Pero ahorita vamos a discutir. Déjame decirle a la gente, bueno, estás, eres el CEO y founder de Startupeable, que inviertes en, fíjate, lo tomé de Twitter, inviertes en educación, en Respond. Estás democratizando el tema de las startups y los VCs en Latinoamérica a través de contenido en español y estuviste en las filas de Dalus Capitales. ¿Es así? Sí. Cierto. Yo soy peruano, basado en México hace dos años, aunque cerca a mudarme a San Francisco. Primero trabajé en Perú en un pequeño fondo llamado Winnipeg Capital, un fondo ángel. Esa fue mi primera experiencia en Venture Capital. Luego me mudé a México a mediados de 2019 para un irme a Dalus, que es uno de los fondos más grandes en México. Creo que has tenido a Diego, vas a tener a Diego entre tus entrevistados. Y a inicios de, bueno, el año pasado, a inicios de este año estuve en Latitude, en un proyecto corto. Latitude es una de las aceleradoras más conocidas en estos últimos años en Latinoamérica. Y luego viní a Rich Capital, que es un fondo especializado en educación tecnológica, Education Technology o EdTech de Estados Unidos. Y estoy allí desde hace, desde mayo, más o menos. Qué maravilla de carrera, peruano y muy joven, ¿no? Tienes 26 meses, 25 meses. 26, cierto. Qué maravilla, súper joven. Estás en la flor y en lo mejor. Pero, pero, comencemos con lo siguiente, Enzo. Y antes de que yo tuviera mi etapa, digamos, en Silicon Valley, estos cuatro años que estuve por allá, tuve oportunidad de ser un MBA en una de las escuelas de negocios importantes del país. Tuve la oportunidad de trabajar en una compañía muy grande también, el retail más grande del país. Y eso no fue suficiente para cambiarme la cultura, ¿sabes? Ese tema personal. Te lo planteo a ti. ¿Dónde te viene este cambio personal, este cambio cultural? ¿Tú también tuviste que ir a una universidad? ¿O fue? ¿De qué manera? ¿Sabes? Qué buena pregunta. A mí me pasó durante mi etapa universitaria. Yo estudié economía en la Universidad del Pacífico. La Universidad del Pacífico es una universidad muy similar a LITAM en México. Es una universidad pequeña, especializada en negocios, donde va mucho de la gente más capaz del país, digamos. Tiene muy buenos filtros, etcétera. Es muy exigente, pero me voy de intercambio a Europa, a Amsterdam, y llevo un curso de emprendimiento e innovación que, irónicamente, fue un curso muy aburrido, pero nos dejó algunas lecturas interesantes. Una de ellas fue un libro llamado Bold, de Peter Diamandis, el fundador de Singularity University. Y este libro habla de las seis tecnologías exponenciales que están cambiando el mundo. Habla de Internet de las Cosas, impresión 3D, biotecnología, minería espacial y un par más que siempre se me olvidan, inteligencia artificial. Pero te dice que no están cambiando el mundo. Mejor dicho, que no lo van a cambiar en unos años, que ya lo están cambiando. Ok. Y yo dije en ese momento, oye, yo estoy estudiando en la mejor universidad de Perú, economía, donde uno estudia cómo se crea la riqueza, cómo se distribuyen los recursos. Y jamás me han hablado de tecnología, ¿no? Hay un problema. Mi educación en los mejores lugares del país me indica que vaya hacia un lado y el mundo está yendo hacia otro. No, y a partir de ese momento me, un poco que me desenamoré de la universidad. La verdad que los últimos dos años de la universidad la pasé mal, la me aburrí. Y en ese momento, pues, pasaba los cursos y a la par me dedicaba un poco a investigar sobre ese mundo de tecnología, el mundo de Venture Capital. Sobre todo el Venture Capital, que era, me di cuenta que, dado que no tenía un perfil muy técnico, no era desarrollador, etcétera, era mi manera más sencilla de entrar más por el lado de los números, de las inversiones, de las finanzas. Y pues fue ese momento, creo que, bisagra en mi carrera que me hizo inclinarme a, por el mundo de la tecnología. Hay un tema aquí muy, muy multifacético, ¿sabes? El tema del contenido, el tema de Enzo que está invirtiendo, el tema de Enzo. O sea, te veo haciendo muchas cosas. Dime una cosa, ¿cómo descubres esta oportunidad que hay en contenido en español? Para founders y para que es un poco obvia, pero no lo es tanto, ¿sabes? Yo creo que hay dos elementos. Uno es mi propio camino. Yo empecé a aprender, cuando te digo que nace ese interés por este mundo, estaba todavía, me faltaba un año por terminar la universidad, era muy joven. Me di cuenta que nadie en mi círculo personal, ni siquiera en la universidad, profesores que habían venido en el extranjero, nadie sabía este mundo, nadie había trabajado en startup, nadie había trabajado en Fundamenture Capital. Pues yo me encontré aprendiendo de este mundo por blogs, por podcasts, sobre todo en inglés de Estados Unidos. Pero la verdad es que te hablaban de un mundo mucho más avanzado, era muy aspiracional, creo que a mí me inspiró mucho. Yo siempre hablo de dos podcasters, Jason Calacanis y Harry Savings, que son muy conocidos en Estados Unidos y Europa, que me inspiraron mucho. Pero muchas de las cosas que yo aprendí me sirven hoy día, que estoy trabajando por un fondo de San Francisco, pero en ese entonces no me salía para nada. Al menos para entrar, era contenido muy avanzado. Y luego, cuando yo empiezo a trabajar en un fondo en Perú, y empiezo a conocer emprendedores peruanos, algunos de otros países, y empiezo a escuchar los pitches y me doy cuenta que ellos tenían preguntas o dudas recurrentes, que yo había escuchado muchas de esas respuestas justamente en este contenido de blogs, de podcasts de Estados Unidos. Me digo, oye, ¿por qué si yo encuentro esto y lo estoy consumiendo y entendiendo, ellos no lo conocen? A ver, yo lo conocía teóricamente, no lo había vivido, porque, como digo, era contenido más avanzado. Y digo, acá hay un problema, ¿no? Entonces, pero no, ahí empiezo a escribir un blog en Perú de una manera muy sencilla, no fue nada grande. Y luego, cuando vengo a México a trabajar en Dalus, me doy cuenta que estas preguntas y dudas que tenían los emprendedores peruanos se repetían, no solo en los emprendedores mexicanos, sino emprendedores de toda la región, porque Dalus es un fondo que invierte a nivel de Latinoamérica. Eran peruanos, chilenos, colombianos, argentinos, mexicanos, todos en las preguntas muy similares. Y dije, bueno, ¿a qué es un problema? No, hay una oportunidad de contenido en español, porque, pues, obviamente, si yo he visto ese contenido en Estados Unidos, en inglés, en otros idiomas, y no lo están consumiendo, pues, mis hipótesis eran dos. Uno, el idioma es una barrera para aprender, y creo que sí. Creo que a veces, cuando estamos en la burbuja del ecosistema, pensamos que todos hablan inglés como nosotros, y pues no. Y aún cuando uno sepa leer inglés o escuchar inglés, pues, a veces prefiere aprender en su propio idioma, pero es un tema natural. Y la segunda hipótesis era que el contenido de Estados Unidos, no aplicaba, o en general el extranjero, no aplicaba a Estados Unidos porque falta contexto, ¿no? Pues, levantar capital, growth, todas las estrategias, todo lo que uno aprende, pues, digamos, en los libros, que se suelen recomendar, que son solamente libros de Silicon Valley, pues, la verdad es que la realidad latinoamericana es muy diferente. Entonces, había que, de algún modo, tropicalizar ese contenido, esos aprendizajes, y también generar algunos aprendizajes de emprendedores locales que ya empezaban a ver y podían compartir cosas que, pues, cuando, digamos, la cercanía es mucho más, es importante para aprender, ¿no? Y, por eso, cuando uno a su papá le da un consejo, nunca lo escuchas, porque te lleva 30 años y, pero si te lo da a tu amigo, por más que sea el mismo consejo, sí le haces caso. Entonces, creo que pasaba lo mismo. Y, un poco, con esas dos ideas, empecé, decidió crear Startupable a inicios del año pasado. Y, pues, creo que, de algún modo, el mercado y la audiencia que hemos conseguido, válido, creo que esas dos hipótesis que tenía. ¡Qué maravilla! Y te cacho, por supuesto, en el tema del contenido de alta calidad, que a veces es escaso en español y más en estos temas tan específicos. Vámonos a algo, Enzo. Cuando uno está construyendo una startup en Latinoamérica o en el mundo en general, tratas de afianzar muy bien como tres cosas. Una es la tecnología, otra es el equipo y otra es el capital, porque no te quieres morir de hambre mientras la cosa despega. Cuéntame un poco, en el plan Startupable, en lo que has hecho, vamos primero con el equipo. ¿Cómo te he ido con el equipo? Y te lo planteo de la siguiente manera. ¿Cuántos son? Si hay alguien, hay alguna posición que te haga mucha falta, que cómo quisiera tener a alguien aquí en esta posición. Y sabes una cosa más en el equipo, ¿cómo haces cultura, amigo? ¿Cómo haces cultura dentro de este equipo que siempre es un tema tan complicado? Platícame un poco de eso. Vale. A ver, de hecho, para mí el tema del equipo está muy conectado al capital. Ok. Te voy a responder la pregunta un poco en orden inverso. Ok. Yo empiezo en Startupable en enero del año pasado. Después, en el, digamos, en el 2019 yo había escrito por mi cuenta para otros blogs en Perú y decidí empezar Startupable, pero la verdad es que yo no sabía ni programar una página web, nada de edición, nada de content marketing, nada de SEO, nada de marketing digital. Me tocó poner todo de cero. Y como yo lo hacía a la par de mi trabajo, de algún modo, como se dice, me tocó bootstrapear o autofinanciarlo. Yo siempre digo que da luz el fondo con el que trabajé es dueño de Startupable. No lo saben nada más porque todo mi sueldo que entraba, la otra parte, lo que yo usaba y el resto se ve Startupable. Entonces, al inicio fue básicamente yo, ¿no? Ya a raíz de la pandemia empiezo a invertirle mucho más tiempo porque pues uno estaba metido en casa, trabajaba y no tenía nada más que hacer. Y a partir de ese momento empiezo a pensar en un equipo, empiezo con practicantes, con interns y ya recién a inicios de este año creo que la audiencia y el año pasado era, digamos, un hueco, solo salía dinero, no entraba nada. Este año empiezan a salir ya, digamos, el modelo de negocio Startupable se empieza a, digamos, cuajar mejor. Te diría que hoy día tenemos varias líneas de negocio, no te diría que hay una que sea súper repetible, súper predecible, pero tenemos mucho mejor idea que el año pasado y a partir de ese empiezo a crear un equipo, ¿no? Y sobre todo coincide con que yo me empiezo a trabajar para el Fondo de Estados Unidos que ya personalmente necesitaba construir un equipo que sea más independiente de lo que yo puedo hacer, ¿no? Entonces hoy día somos un equipo de cuatro personas, tengo una COO, perdón, cuatro personas aparte de mí, o sea, somos cinco. Yanira Caras es la COO Startupable, ella estuvo como de prueba part-time un par de meses hace como cinco o seis meses y luego decidí jalarla full-time, ella era un perfil interesante y difícil de conseguir porque maneja las operaciones de Startupable, pero también es como la Content Manager, entonces tiene que saber digamos de operar un negocio, pues le dirige un equipo, pero también tiene que tener un sentido por el, digamos, entender este mundo de las Startups, afortunadamente ella había venido a trabajar una aceleradora y un fondo manejando la parte de comunidad, entonces fue un perfil la verdad que difícil de conseguir y gracioso que lo conseguí en Perú, lo busqué en varios lados de Latinoamérica porque no sabía que no iba a ser muy fácil de conseguirlo porque habían siempre ambos, los dos tipos de perfil o gente que sabía de contenido y comunidad o gente que sabía de Startups y negocios pero era raro alguien que sepa ambas cosas, ¿no? Ese es el principal rol de Yanira y luego bueno, básicamente construimos un equipo de contenido en torno a ella donde tenemos listas de contenido a algunos practicantes y también un área de producto donde tenemos a Sebastián Hurtado que es la persona que nos ayudó con todos los temas de tecnología como que el Product Owner de las plataformas de Startupable o las herramientas de Startupable más allá del blog y aparte un equipo que nos ayudó con los podcasts. Entonces, creo que ha sido un poco como digo, la inversa a medida que hemos empezado a generar ingresos recién hemos empezado a crear el equipo no es como usualmente lo hacen las Startups que levantan capital y sin nada empiezan a armar el equipo y me tocó de algún modo putz trapearlo más y también fue consciente porque sé que hacer un negocio de contenido es difícil digamos, todos los periódicos en el mundo están sufriendo la batalla de los ads y los cambios de nuevo negocio entonces, de algún modo me gustaba hacer esto me gusta lo que hago pero era consciente desde un inicio que tampoco era que simplemente me podía levantar capital si es que me daba si es que tenía el interés es un negocio difícil y prefería tener algo más cuajado antes de empezar a escalar el equipo y en términos de cultura pues creo que si algo he hecho bien de hecho todo mi equipo todo mi equipo es peruano no por diseño la verdad es que por coincidencia en Perú estuvimos ahora a contratar gente en Argentina también ok y es que hemos creado de algún modo tengo muchos amigos emprendedores que tienen compañías remotas uno es Talently otra es Get On Board entonces ellos tienen culturas remotas y siempre un poco que escuchaba y aprendía lo que ellos decían y lo que hicimos fue documentar mucho los procesos de las cosas que hacemos entonces tenemos como nuestras maneras de hacer las cosas y están escritas y va desde cómo hacemos un evento cómo hacemos una llamada cómo hacemos un artículo cómo investigamos entonces creo que eso nos ha permitido de algún modo reemplazar o cubrir la falta de conexión y distancia que tienes a través de Zoom que si estuviéramos en una oficina pues sería diferente totalmente qué maravilla que puedas llevar el orden de esa manera y hoy por hoy pues todo este management que todos tratamos de soportarlo en la tecnología me voy hacia el lado tecnología de un lado el equipo tecnologías digo en qué estás montado ahora mismo qué te dice ya sabes tu especialista en tecnología esta persona que hablabas hace un momento conectemos inteligencia artificial vayamos por te lo digo porque de pronto los que estamos de este lado y soñamos con que vengan las grandes los NFTs y las web 3.0 y todo pues quisiéramos estar jugando el jueguito no se ve entretenido se ve diferente se ve disruptivo pero realmente qué hay en el tema de tecnología en la compañía y otra qué hay de tecnología pero en esta administración que te digo en el caso de nosotros Notion Monday obviamente Slack tú cómo administras las fichas adentro en tecnología super la verdad es que creo que la tecnología suena como palabra a veces asusta más de lo que debería asustar nosotros usamos somos casi que 90 90 y tantos por ejemplo no code o no código como se conoce entonces tanto para la administración interna usamos Notion Slack Google Drive y bueno y las herramientas de análisis como Analytics o las herramientas de plataformas de contenido como Slack etc la verdad es que no hay nada más complejo que eso luego sobre qué soporta la operación de startup en términos de producto pues WordPress uno luego todas las herramientas relacionadas a análisis de tráfico como Google Analytics Search Console etc y lo mismo para el podcast donde tenemos Spreaker etc estos productores la verdad es que no es bueno Zencaster etc entonces no es una operación donde haya mucho código detrás donde si tenemos un poco de código es en algunas herramientas de startup pero siempre tratamos de reducir el código a lo más posible entonces tenemos por ejemplo estamos lanzando un job board tenemos un directorio tenemos una herramienta que se llama Semillas que decimos que es como un Tinder para conectar inversionistas y emprendedores y todo lo hemos hecho con un código muy sencillo y Sebastián de mi equipo se encargó de eso a mí me tocó hacer un poco el rol de Product Manager desde atrás y un poco pensar en cómo se veía el producto y cómo lo utilizaría el usuario pero no hay nada más complejo de eso siempre digo que Semillas es un código de Python integrado con SendGrid que es la API que te permite generar los emails entonces no hay nada muy complejo y creo que hay cada vez más herramientas que te permiten hacer eso hay una que se llama Bubble por ejemplo que te permite hacer algunas aplicaciones no sencillas incluso complejas sobre su propia plataforma sin saber programar nosotros bueno por ejemplo para servidores utilicemos Heroku que no tienes que ser ningún DevOps podrías utilizar web AWS por ejemplo pero pues es más complejo pero creo que hay muchas herramientas que te permiten empezar de una manera simple a bajo costo y sin ser un gran especialista en código maravilla no el momento en el que estamos viviendo que se pueda hacer todo esto como bien lo mencionas ahora oye tú eres un especialista en estos temas de las inversiones tú escuchas muchos pages ves mucha gente platicas con muchas se te da lo de platicar eres un gran conversador y te digo soy gran fan de esto que haces muy bien pero cuéntame una cosa buscarías buscarás en el futuro un tema de inversión para la compañía o conoces también a los VCs que no quieres nada con ellos o cuéntame este tema del financiamiento ¿qué vas a hacer para que crezca esto? que buena pregunta de hecho alguna vez un VC trató de adquirirme Startupiable preferir no hacerlo la verdad es que creo que todo está alineado al plan de Startupiable yo veo Startupiable como conversamos alguna vez en 3, 5 años como un fondo de venture capital per se por lo tanto no tiene tanto sentido levantar capital para mí lo veo más como bootstrap eventualmente creo que podría levantar capital de algunos más que de fondos de inversionistas y de repente ángeles o gente que le guste mucho lo que esté haciendo pero a condiciones extrañas en el sentido de ok vas a levantar capital pero yo no voy a ir full time no me puedes reclamar nada porque yo veo el rol de Startupiable la idea es casi como una ONG alguna vez un amigo una amiga me dijo estás haciendo Endeavor Detail First como si hubieran nacido porque hacemos muchas cosas similares a Endeavor solo que somos una empresa no somos una ONG y utilizamos tecnología para todo todo es contenido más escalable charlas grabadas podcast etcétera que hagamos unas cosas que hace Endeavor pero de una manera mucho más presencial pero también menos escalable cuéntame una cosa en relación también a lo que siempre estás viendo como el CEO bueno ahora ya tienes tu CEO pero pero de todos modos como cabeza de todo esto y como co-founder debe de haber KPIs que no te dejan dormir en los que siempre estás ahí pendiente cuéntame que KPIs siempre traes en el radar que buena pregunta el día que el principal es suscriptores uno ok el segundo es tráfico que creo que es obvio porque es un producto de medios y el tercero de sostenibilidad o sea ingresos así de sencillo no la operación startup no es una operación muy cara pero es una operación que durante año y medio ha sido autofinanciada con pérdidas recién hace tres meses creo que somos como se dice flu hemos hecho break even mejor dicho en operativo hemos generado más ingresos que egresos estamos orgullosos de eso pero la verdad es que lo que nos cuesta todavía es pensar en el modelo cuál es el modelo de negocio realmente predecible de startup no tenemos fuentes que se han repetido en ingresos dos tres cuatro cinco veces pero no nos queda claro de si digamos contrato un vendedor o hacemos una campaña de marketing ese modelo de negocio va a escalar en no sé si le pongo diez veces inversión va a multiplicar en diez veces las ventas que de algún modo es lo que busca una startup cuando busca el famoso pro market fit que es oye yo sé que si invierto cien dólares en publicidad voy a generar mil nosotros todavía no estamos en ese punto entonces eso es lo que más nos íbamos y de algún modo lo que te genera eso es que tu proyecto no sea sinceramente sostenible porque el día que dejas de apretar esas palancas pues se cae todo entonces estamos buscando eso que nos asegura realmente la sostenibilidad a largo plazo creo que estamos más cerca que hace tres meses pero aún dándole vueltas a eso maravilla muchas gracias por la honestidad por la transparencia voy a alejarme un poquito del tema startupeable al ratito tengo una última pregunta pero voy a aprovechar tu experiencia precisamente en esto de las inversiones y los fondos de capital y cómo ves la región en general pláticame vamos vamos primero por los founders te toca como te digo hablar con mucha gente yo cuando invito aquí founders los veo muy motivados sobre todo los que vienen de YC los veo increíblemente motivados explosivamente motivados pero otros que no vienen de ahí también los veo bastante motivados dime has detectado algo particular en el founder latino que sea esa ventaja competitiva que los va a llevar al siguiente nivel por un lado la ventaja o has detectado algo que sea también algo particular que digas híjole cómo nos falta dar ese brinquito en el founder latino tienes esos dos lados qué buena pregunta creo que del primer lado una de las ventajas que tienen los founders latinos te diría pero los que han vivido realmente en latinoamérica porque cada vez hay pues latinos viniendo de Estados Unidos a emprender acá y creo que es obviamente por más de que uno sea latino en nacimiento es el contexto en que uno crece distinto creo que es resiliencia creo que los latinos estamos acostumbrados a que siempre hay cosas que no funcionan desde el transporte público hasta el sistema de salud por más de que tengas seguro privado también tu seguro privado es una porquería por más de que vayas al mejor banco de México y tengas dinero también el banco es una porquería y pasa así creo que en todos los estratos sociales entonces creo que eso eso genera cierta creatividad al momento de enfrentar los problemas ¿no? y eso es genial para empezar pero pasado cierta etapa yo creo que por ejemplo los founders americanos tienen mucha más ventaja que es donde ya tienes que empezar a ser más sofisticado respecto a cosas siempre para ir de cero a uno digamos que se conoce como el MVP crear ese producto encontrar ese primer market fit creo que al emprendedor latino le va bien es creativo tiene esas cualidades para con muy poquito hacer bastante conoce su mercado porque ha vivido acá pero para ir de uno a cien ya la caja herramientas que necesitas es diferente ya no eres un emprendedor necesariamente ya eres más un empresario eres un CEO ya no puedes ser el emprendedor creativo todo desordenado que se despierta a cualquier hora y trabaja mil horas pero ya no no te dan las mil horas porque ya tienes no sé mucha más gente por ver entonces creo que eso es lo que lo que está costando pero creo que también es parte del ecosistema o sea mejor dicho de la de la juventud de nuestro ecosistema a medida que creo que hayan más o sea recién siempre digo recién estamos los primeros fondos de venture capital institucionales de latinoamérica recién se están cerrando los primeros fondos literalmente el fondo cuando casé que empezó en 2010 no me equivoco dalus en 2012 entonces recién están pasando como 10 años y un fondo de venture capital tiene una vida legal de 10 a 12 años entonces es como si lo puedes ver cada 10 años es como un ciclo un feedback loop entonces recién estamos empezando el segundo también es un poco de eso y lo bueno es que ese primer feedback loop crea emprendedores que ya pasaron por estos problemas ya conocen más los temas y van a enseñarle a los que vienen siendo inversionistas siendo advisors siendo inversionistas en fondos de venture capital que traen experiencia de haber creado compañías entonces creo que eso es el gran el primer eso va a ser el catalizador de que suceda y segundo creo que es un tema más cultural de simplemente oye seamos más sofisticados o sea vayamos a creo que lamentablemente en latinoamérica las universidades o las fuentes de conocimiento más tradicional institucional no saben de estos negocios y pues ni modo pues hay que ir a tomar cursos en Estados Unidos bootcamps o sea ya en otros países sobre todo en Estados Unidos tienes por ejemplo compañías como Reforge que es una bien conocida que enseña tiene emprendedores ejecutivos de startups enseñándote growth enseñándote producto y no te están enseñando la parte de cero sino te están enseñando oye cómo lo haces cuando ya tienes 50 personas en tu equipo ya tienes un millón de dólares o 10 millones en el banco cómo lo optimizas cómo lo haces a escala oye creo que ese es el mayor el mayor reto que hay pero es un tema de ser sofisticado o sea creo que los emprendedores que le están bien tienen características como que son leen bastante se mentorean mucho son muy conectados entonces los que lo están logrando se están apalancando otras fuentes dado que sí creo que en general no es un conocimiento que esté muy muy abierto en Latinoamérica porque hay poca gente que lo conoce pero hay manera de hacerlo entonces creo que es un tema de tiempo y un tema también tratar de ser más sofisticado respecto a cómo maneja su compañía qué buena onda con esto que hablas de que todavía el ecosistema no es tan maduro que está en una etapa en crecimiento me quedó bastante claro y sí digo los latinos somos súper creativos y somos buenos para darle la vuelta a las cosas y para pensar siempre no recuerdo te la cuento súper rápido cuando estaba en Silicon Valley en un innovation lab éramos un equipo de había una chica hindú había una chica de China había unos americanos y yo era el único latino recuerdo que cuando resolvíamos problemas particulares de clientes justo el mexicano era el que siempre con sus soluciones se quedaba al margen de la ley casi saliéndome de la ley entonces era una manera digo pues este así lo soluciono yo que te digo en mi región la cosa funciona diferente vámonos a lo siguiente seguramente debes tener como una pequeña bola de cristal que te ayuda a ver el futuro en relación a lo que viene en el ecosistema el año pasado y este año fue fuerte lo del fintech y los unicorns primero todavía cabe otro unicorn en todo esto en fintech específicamente esa es una todavía debemos de esperar más fintech insertech debemos de esperar más que opinas y la otra es que industria se tendría que venir y te cuento he estado platicando con gente de ciberseguridad por ejemplo que parece que vienen cosas grandes he platicado con gente de temas de cambio climático que también es un tema sensible sobre todo porque ese sí pues se acaba el mundo y nos morimos todos ¿no? ¿estás de acuerdo? entonces cuéntame ¿qué viene en tema de grandes grandes compañías para la región? yo creo que fintech va a seguir creciendo no creo que veamos más bancos digitales o neobancos que hace unos años recuerdo cuando llegué a México decíamos que levantabas una piedra y apareció un neobanco no creo que vayan a haber más neobancos sobre todo en particular en México por la regulación fintech creo que la regulación fintech es un costo alto para los nuevos players que pues ahí creo que es una buena jugada los bancos hicieron una buena jugada con la CNBB los va a proteger entonces pues los pocos grandes que los que agarraron escala como pues Wallah Neusnuban Confio 1,2,3 esos van a poder competir creo que los nuevos la van a tener mucho más difícil porque pues el costo regulatorio ahora es mucho más alto en términos de las licencias y esto pero aún creo que hay muchas oportunidades en fintech en los sectores que no son B2C creo que B2C ya está bastante acaparado creo que B2B pymes microempresas falta mucho por hacer también incluso para grandes corporativos que utilizan software súper antiguos hay buenas oportunidades ahí las tarjetas corporativas están siendo muy interesantes y son negocios enormes de billones de dólares con como se dice con márgenes de rentabilidad buenísimos tienes eso y luego creo que la obra que a mí personalmente me parece más interesante de fintech es lo que se conoce como embedded finance o finanzas embebidas donde básicamente es un producto fintech o mejor dicho es un servicio fintech en un producto que aparentemente no es fintech yo creo que el mejor ejemplo es Kavak Kavak es un e-commerce o marketplace según lo como lo quieras ver de carros pero te pueden ofrecer financiamiento encima del coche que te están vendiendo y eso se va a varios ejemplos puedes hacerlo sobre la geek economy si trabajas en rapi en uber etc te pueden ofrecer tarjeta te pueden ofrecer como se dice una digamos créditos etc pero ya conocen lo que está pasando creo que en este segmento interesante es que digamos el porcentaje que tiene acceso al servicio a los servicios bancarios de una buena manera un 20-30% de la población latinoamericana ese es el mercado de los bancos los bancos no pueden entrar al resto del mercado ¿por qué? porque no tienen datos solo ese 30 no sé dependiendo de cada país varía pero además es un 30% de personas que accede al sistema bancario de verdad ellos están en agencias de riesgo lo que se conoce como los buros de crédito entonces el banco puede comprar tu buros de crédito y sabe ok Enzo Osvaldo es un bueno o mal pagador le doy préstamo a tal tasa o no le doy préstamo pero todo el resto de gente que no ha accedido a servicios financieros en toda su historia básicamente es un mercado que no es accesible porque los bancos no tienen datos y por eso es que las micro las micro financieras pues de algún modo o no te dan crédito o te ofrecen un crédito carísimo que al fin de cuentas es igual a nada porque nadie lo va a tomar ¿no? entonces están apareciendo muchas soluciones que sin necesidad de hacer un lo que pueden hacer a través de un software una solución gratuita de bajo costo es entender el comportamiento de ciertos segmentos de personas y una vez tienen esa data pueden decir oye esas por ejemplo las pymes o las ferreterías hay negocios que están en esas ferreterías o las bodeguitas estas bodeguitas reciben tal ingreso al mes tal es su gasto y le puedo prestar tal dinero o le puedo tal línea de capital de trabajo entonces creo que van a algún modo creo que ese va a ser para mí el mayor boom de fintech en Latinoamérica y sobre todo más que boom que va a ser realmente inclusión financiera porque la gran mayoría de bancos digitales que han habido lo que están haciendo es competir al banco con una mejor experiencia si los bancos son terribles pero pues la verdad es que hay gente que ya tenía acceso a préstamos realmente el acceso no es incrementado y cuando uno ve los datos de inclusión financiera en Latinoamérica desde el boom fintech hace 10 años la verdad es que es igual no ha habido porque si es un mejor producto más barato etcétera pero a ver es gente que ya tenía acceso a servicios financieros creo que el verdadero boom va a ser con esas finanzas en bebidas en softwares que van a pymes y de pronto van a empezar van a hacer que esas pymes adopten un software y luego van a poder captar las transacciones de la pyme y luego le van a decir oye yo te doy crédito y te doy como conozco tus datos mejor que el banco te puedo dar a mejores tasas de interés y así no solo para pymes para pymes para microempresas incluso creo que van a haber diferenciaciones por tipos de negocio hay una compañía en Colombia que a mí me parece muy interesante que se llama 30 que es una aplicación gratuita para finanzas de micronegocios y están empezando a hacer productos de fintech encima de eso aunque inicialmente tú dirías oye ellos son un SaaS o una aplicación y creo que eso va a pasar para en Chile hay una compañía que lo hace con peluquería si no me equivoco claro no recuerdo el nombre como se llama entonces van a empezar van a empezar las compañías que dan un software como una manera de adquirir clientes y adquirir datos de los clientes para eventualmente poder ofrecerles servicios financieros y al final acabas lo dijiste bien ese va a ser el gran y el verdadero esfuerzo inclusivo ahí va a estar la inclusión financiera total el que entienda este segmento popular esta base de la pirámide está del otro lado tienes tienes razón ese pensamiento me encantó y me lo quedo oye en cuestión país también que seguramente has visto los bueno los que están dando la sorpresa pues es obvio Colombia México Chile está chiquitito pero qué bruto saca una barbaridad de founder de business hay otro país que creas que va a dar la sorpresa porque hace poquito veía por ejemplo a Ecuador y tiene sus cosas había founders hablando con Jason Calacanis en Perú también había gente entonces hay algún país que creas que el año que entra va a dar la sorpresa yo la verdad soy siendo peruano creo que las cosas en Perú están complicadas ok porque en Perú creo que una de las cosas que está pasando y no en Perú no es que por el nuevo gobierno que es un gobierno de extrema izquierda hay mucho pesimismo creo en general yo creo que eso no es una buena fuente de generar emprendimiento creo que baja el espíritu de emprendimiento pues oye tu país está tan mal las cosas tan mal pues por qué vas a emprender no es el momento de tomar riesgos creo que por eso la verdad que Perú no soy muy optimista menos por este gobierno pero a la vez y creo que eso uno podría decir lo que pasa en Bolivia en Argentina pero a la vez creo que y sobre todo a partir del COVID creo que las líneas de los países cada vez van a desaparecer más entonces yo sé que todo por ejemplo todos los emprendedores peruanos que están yendo muy bien y los de Colombia y los de Chile pues casi que bien México ya porque saben que su segundo mercado es México entonces creo que lo que está pasando es que probablemente las barreras geográficas del emprendimiento se están borrando creo que para sectores como fintech como logística como e-commerce que tienen regulación que tienen grandes costos de inversión digamos por adelantado si esas barreras importan si eres un e-commerce o una fintech y no empiezas en México o Brasil la verdad es que la vas a tener más difícil no vas a poder competir contra el que empieza allí tiene un mercado más grande conoce mejor su mercado conoce más inversionistas levanta más capital pero para otros sectores creo como como health tech bueno health tech también varía productos en general de software de marketplaces y toda la digamos inteligencia artificial etcétera creo que no importa el país que empiece si eres si tienes el talento vas a poder competir en el mercado regional y creo que Argentina es el mejor ejemplo eso o sea Argentina tiene muy buen talento con una economía hasta las patas como decimos en Perú y que nunca mejora siempre va para arriba y luego para abajo va para arriba y pues tiene más uniformes de México y todo el mundo de México y Argentina con un décimo de la inversión o menos tiene más uniformes totalmente voy a la recta final querido Enzo oye dime una cosa también bueno estás en tantas cosas tienes siempre la cabeza muy ocupada cómo le haces también para no distraerte te planteo lo siguiente ya me decías hace poco bueno te han querido comprar por ejemplo la compañía eso es una distracción te quieren comprar te quieren dar un cheque y te puede mal viajar y por otro lado el tema por ejemplo lo he visto mucho el founder influencer ese founder que empieza a agarrar como popularidad y sabes solo falta que lo patrocinen marcas y siento que también son distracciones a veces justificadas porque es bueno que la marca personal crezca con la marca de la compañía es muy natural pero cuéntame cómo te blindas un poco de las distracciones qué buena pregunta en mi caso el beneficio que tengo es que como es una compañía de medios el crecer mi marca personal ayuda a la empresa y es parte del trabajo de hecho yo empecé más enfocando mi marca personal y ya con el tiempo empecé a darle más pesas pero qué buena pregunta a ver yo te diría que lo que tengo muy claro es el objetivo a largo plazo a mí me gustaría eventualmente lanzar mi propio fondo de Venture Capital para Latinoamérica no lo veo tan pronto lo veo más a 3, 5 años de repente pero que tengo mucho por aprender todavía soy joven para levantar un fondo y entonces simplemente pienso en eso entonces digo eventualmente startupable va a ser un fondo o tendrá quizás si todo va bien esa marca startupable Ventures o VC o algo así y pienso en cuáles son las cosas claves que tengo que que hacer para llegar a eso y pues la verdad es que creo que el emprendedor es distraído por naturaleza y a mí me pasó mucho en startupable alguna vez hice un tweet sobre eso o sea yo he querido hacer n cosas en startupable y y creo que con el tiempo he aprendido a decir si es que no voy a hacer una, dos o tres a lo mucho y estas tres las voy a hacer bien y cuando cuando yo veo en retrospectiva después de ya casi dos años pues las dos o tres cosas que hemos decidido hacer fueron las que fueron bien en algún momento quise hacer noticias dije me perdí tiempo hice en diseño y todo en algún tiempo quise meterle a un canal de YouTube no me hablé con un amigo youtuber y me dijo todo lo que era y dije ah ok ahí no más entonces creo que con el tiempo he sido o sea creo que el emprendedor por naturaleza tiene muchas ideas y creo que a veces estoy corriendo estoy en el gimnasio estoy en la ducha y me viene una idea de la nada y me emociono y quiero hacerla y se la digo a mi equipo en la semana y luego la siguiente semana les dije les digo oye ya averigué y no mejor no pero ya no distraje entonces creo y eso al inicio pasaba muchas veces más con el tiempo que creo que he aprendido a yo mismo filtrar mejor mis ideas y como tratar de ser menos optimista sin que sean malos sino como retar mis propios suposiciones porque cuando uno cuando uno está emocionado pues todo lo ve todo lo ve digamos color rosa y más allá del optimismo creo que para un problema es que distraes a tu equipo y a ti mismo de las cosas que estás haciendo y que van bien y que van a tener mejores resultados a largo plazo entonces creo que es mejor apostar por un dos o tres cosas y hacerlas muy bien creo que eso ha sido un aprendizaje la verdad al inicio me distraía un montón pero con el tiempo y es gracioso porque todos los inversionistas te dicen como tengo ese doble doble sombrero el inversionista siempre te dice si tienes que enfocarte en una cosa la mayoría lo dicen porque está escrito pero no porque lo hayan vivido y yo puedo con Startup les voy a decir esa experiencia donde yo mismo me doy cuenta que oye en verdad el enfoque es mucho más fácil decirlo que hacerlo pero realmente quienes mejor les va son los que son muy enfocados y creo por ejemplo David Bell es un gran ejemplo de eso todo el mundo decía oye ¿por qué no te vas a México? ¿por qué no te vas a México? el chano Brasil 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 y pues ahora tiene una empresa gigantesca con Brasil y si le va bien en México pues va a ser triplemente grande totalmente fíjate que eres muy consistente en eso has dicho bastante y bastante claro esto del fondo que lo quieres en el futuro entonces siendo consistente seguro lo alcanzas lo logras y qué bueno que expones que si tú te distraes distraes al equipo fíjate que que peligroso por llamarlo de alguna de alguna manera oye eres el eres cuando eres founder el founder que tú quisieras como digo eres cuando eres VC el founder que tú quisieras el VC que tú quisieras como founder o sea cuando traes este sombrero de VC eres lo que más menos tú esperarías o quisieras cuando vas con el sombrero de founder o eres más rudo o más menos cómo te desenvuelves en esto si yo como emprendedor sería el que al que me invertiría exacto exacto qué buena qué buena parábola no sé la verdad es que yo yo creo que y de hecho creo que eso es un muy buen sesgo o mejor dicho es un muy mal sesgo o un sesgo muy fuerte ¿no? de hecho alguna vez alguna vez leí que viendo unos datos de donde comparaban inversionistas que tenían experiencia emprendiendo versus los que no paradójicamente los que no tenían experiencia tenían mejores retornos sí y una de las hipótesis es que el inversionista que no ha emprendido es mucho más mente abierta más virgen en sus pensamientos en el sentido de pues no lo has hecho antes entonces pues tú eres más abierto a lo que funcione distintos perfiles cuando yo lo hiciste tú piensas ok no esta empresa va muy bien pero tiene que hacerse así asayo y eso lo que funciona y la verdad es que no lo que a uno le funciona no le funciona a todo el mundo entonces yo trato de diseñarme más a ese por la manera que empecé a emprender trato de diseñarme más a eso y también creo que te ayuda por un tema de de ser más abierto a distintos perfiles de emprendedores o sea si no creo que lo que digamos si uno agarra y ve los unicornios en latinoamérica pues todos tienen un NBA en Estados Unidos o la gran mayoría entonces si vas con esa mente pues vas a buscarlo pero hay muchos emprendedores que no tienen ese perfil les va a ir muy bien entonces creo que hay que ser humilde para ver que pueda haber gente muy distinta a ti que puede que puede ser pues el siguiente David Vélez yo trato de buscar ciertas características en una persona y que se digamos que se manifiesten de distintas maneras no 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 a mí me encanta gente que atrae a talento digamos que puede atraer un buen talento pero puede ser de diferentes maneras puede ser un líder muy carismático como puede ser un líder muy exigente de repente que cae duro pero pues hay gente que le gusta trabajar con distintos perfiles no 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 todos no todos somos iguales no tenemos las mismas preferencias entonces eso es uno otros pues hay gente que me gusta gente que sepa construir cosas construir cosas se puede construir de paneles diferentes hay gente que hay emprendedores que piensan en el producto desde el origen desde una manera muy todos hablan de que les gustan los emprendedores que hablan de producto que piensan en el usuario del core pero hay emprendedores que adquieren compañías y en un ratito saben adquieren el producto y no se preocupan por hacerlo sí mismos y lo integran bien y pues luego están vendiendo millones de dólares entonces creo que hay que ser mente abierta para si bien buscas ciertas cosas en el principio se pueden manifestar con distintos sabores Maravilla fíjate que dijiste una palabra que pocas veces la pronuncian en este podcast que es humildad de pronto no llega tanta gente con este tema y qué bueno que lo dices se vale se vale por supuesto que se vale es parte de esta naturaleza esta empatía que tendríamos que tener querido nos vamos con lo siguiente pues estás muy joven pero traes muchas cosas en la cabeza y la cosa es que no truenes como una palomita que no te vuelva el ojo pronto entonces una cosa es cómo sueltas toda esta ansiedad cómo sueltas este estrés cómo te reinventas esa es una esa es personal obviamente y la otra presente y futuro de estar topeable qué vas a hacer ya cerramos el año parece que ya se va a COVID parece ser y viene el 2022 cuéntame un poco esas dos cosas y nos vamos no tu primera pregunta me encanta porque de hecho yo ya trené como una paloma el año pasado tuve mi tuve una y lo cuento abiertamente porque creo que es mejor que más gente lo escuche porque a veces cuando sobre todo cuando hay gente exitosa uno los creo que a veces los sentiosa los magnifica pero la gente son humanos a fin de cuentas yo el año pasado fui por primera vez a terapia en mi vida y justo fue después de un un periodo de un par de meses de burnout donde fue gracioso la gente no lo sabe pero llegó un punto donde fue aproximadamente agosto el año pasado que a ver startup es una de las cosas que más me gusta hacer me encanta escribir me encanta conocer a emprendedores haciendo cosas geniales pero llegó un punto donde no quería hacerlo literalmente era dos o tres meses que hacer eso que de pronto eso que me encantaba hacer dejó de generarme disfrutar o placer simplemente y fue un momento muy duro porque dije que raro es como que eso no sé si te gusta jugar fútbol de pronto jugar fútbol no te gusta porque que raro y yo creo que simplemente estaba quemado pues durante toda la pandemia había estado trabajando de mañana a noche en startup y creo que es un poco irónico porque probablemente startup no sería lo que es hoy si no hubiera pasado por eso pero a la vez también me hizo ser mucho más consciente hacia adelante el balance entre ambas cosas entonces una de las cosas que yo hago es justo durante ese tiempo es comprarme un kindle para leer pero leer libros que no sean de negocios porque creo que a veces uno lo que hace es esas cosas que le gustan o sea a veces uno tiene que dejar de hacer lo que le gusta casi que suena un poco contradictorio pero a veces despejar todo y creo que es un poco la maldición de la gente que trabaja en lo que le gusta que te puedes yo soy obsesivo con mi trabajo porque me gusta pero incluso con lo que te gusta tienes que tener un límite porque si no tú de pronto empiezas a descubrir otras cosas entonces creo que compré un kindle para leer libros pero no son libros de negocios ni de startup ni de venture capital son libros de psicología de cualquier cosa historias etcétera poco para obligarme y luego escuchar podcast también que a mí me encanta escuchar podcast de otros temas un poco para expandir mi mente veo algo que había dejado de hacer durante mucho tiempo es ver fútbol me pego más fútbol etcétera voy a tratar de cuidar mis hobbies que son distintos a cosas del trabajo entonces eso es lo principal que hago y que se viene para startup pues a ver este año la verdad es que hemos crecido bastante uno de los proyectos que más me emociona dos de los proyectos que más me emocionan uno es el job board que ya estamos cerca hemos tenido unos problemas técnicos en lanzarlo ya tenemos un MVP pero espero lanzarlo de verdad de verdad el próximo año es uno y segundo semillas como te dije semillas es esta herramienta para conectar inversionistas y emprendedores y ha funcionado muy bien pero fue un MVP y ya estamos trabajando en hacer una herramienta más independiente que sea como una plataforma en la que tú puedes entrar con tu cuenta y ver los inversionistas ver emprendedores dependiendo de cuál sea tu perfil y empezar a conectar de una manera más independiente hasta ahora todo es muy controlado por nosotros pero creo que ya escaló un momento donde no podemos manejarlo nosotros tenemos que dejar que cada uno trabaje por su cuenta pero pues es un trabajo de desarrollar y aprender querido Enzo he disfrutado muchísimo esta conversación contigo muy ilustrativa muy honesta de verdad te lo agradezco un buen felicítame a tu equipo a tu gente aquí andamos arrieros somos en el camino andamos y seguro con este tema del contenido nos vamos a seguir topando un montón te lo repito y te lo digo con honestidad soy muy fan de lo que estás haciendo y muchas gracias por esto gracias Osvaldo un gustazo queridos amigos de Interesante muchísimas gracias por habernos acompañado y hasta la próxima chau 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 Amén.